Bueno, ante nada, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, la idea surgió ya hace varios meses y con el tema de la pandemia no se podía organizar. Esto llevó muchísimo tiempo, tuvimos que reacondicionar todo el complejo, también lo estamos estrenando, se refaccionó prácticamente todo a nuevo, a cero. Ahora podemos decir que estamos en un 100% más o menos de la infraestructura. Como les había contado en la ocasión anterior, el PAVE está creciendo cada vez más. Entonces, hacer un evento de esta magnitud requiere de mucho apoyo, mucha ayuda de mucha gente. Gracias a Dios tenemos un grupo bastante numeroso que colaboró en todos los sentidos. También la coordinación de deportes, la Municipalidad del Dorado y los propietarios del complejo, la Marcelina Páez y la familia Codermat. Así que, bueno, ustedes ya saben la magnitud del evento y eso requiere, digamos, una organización bastante cautelosa porque tenemos que priorizar más que nada el tema de los protocolos de salud y de seguridad. Así que, en base a eso, se organizó este evento y, bueno, hoy lo estamos inaugurando y esperemos que nos vaya de la mejor manera y que tengamos, digamos, todo el éxito del mundo. El 99% son jugadores, sí, que reciben en la ciudad de Itusango y deben haber uno o dos jugadores que vienen, sí, de afuera, pero que, digamos, viven en Itusango, pero por cuestiones laborales van y vienen, sí. Esa es la idea, digamos. Y, bueno, hemos puesto, digamos, ahora en el torneo dos categorías, sí, suma 13 y suma 8. Una categoría más que nada para gente medianamente principiante y un poquito avanzada y ya los pro-pro, digamos, sí, la categoría más alta que tenemos acá, que se mezclan jugadores de segunda, tercera y cuarta categoría. Así que sería el espectáculo y, bueno, esperemos que la gente acompañe y se sume. También queremos aclarar que el ingreso es gratuito, pero deben traer barbijos, sí, y documentos, por favor, documentos de identidad que traigan, sí, porque tenemos que tomar los datos y todo. Y, bueno, para llevar, digamos, más tranquilidad a toda la gente que está acá dentro. ¿Cómo se encuentra actualmente el nivel del deporte acá en Itusango, de este deporte? A nivel país, queremos, digamos, decir que estamos bastante bien, sí. Tenemos jugadores de muy buen nivel, categoría segunda, nacional. Y, bueno, nuestro ranking, digamos, se basa más que nada en eso. Tenemos la categoría segunda, que sería la más alta, que hay un par de jugadores. Y después, sí, tenemos hasta la categoría séptima. Y quiero recalcar el auge, sí, que se había reflejado en la categoría principiantes, que desarrollamos el próximo fin de semana. Y que tendremos parejas, digamos, para tirar para arriba, sobra, sí. Porque la verdad que la gente que empezó a jugar el pael ahora en este último tiempo fue impresionante. Y, bueno, nos pone contentos, nos alegra. Y esperemos que se siga fomentando y que esto crezca cada vez más. Más que nada, sí, la iniciativa siempre la tiene la mayoría, sí. Ganas, sí, y dedicación. Pero yo creo que con un poquito de ganas, un poquito de esfuerzo, sí, saliendo un poquito de casa, se puede. Una vez que entras a jugar al pael, te volvés, digamos, loco. La gente se entusiasma mucho. Y es como un vicio, un vicio bueno, ¿no? Pero la verdad que sí. Simplemente ganas y acercarse a los complejos. Acá tenemos varios complejos. Tenemos profesores de pael también, así que deben acercarse y charlar en cualquiera de los complejos y los van a asesorar. No hay problema por eso. Bueno, para comenzar, ¿necesitas una zapatilla especial para este deporte? ¿Una paleta especial también? ¿O por ahí con lo básico se puede comenzar? Sí, para probar el deporte, una buena zapatilla no es tan... digamos, tan primordial, ¿no? Deberían, sí, una zapatilla livianita, más que nada. Y, no, bueno, una suela tan dura, digamos, por el tema de los rebotes del piso. Y, bueno, las paletas, generalmente, se suelen comprar paletas de mucho control. Sí, que son paletas no tan caras tampoco. Sí, la idea sería empezar por eso. Una vez que uno ya le va tomando el gustito, le agarra un poquito más la mano, empieza a tener más control. Sí, ahí sí, ya requiere más desplazamiento. Exacto, entonces ya empieza a cambiar, digamos, el tema de zapatillas, el tema de paletas. Pero eso es muy, digamos, eso va de acuerdo al jugador y según el avance. Bueno, a ver, contame el desarrollo de este torneo que arrancó hoy. Bueno, arrancamos con la categoría Suma 13, sí, a la siesta, a las 14 horas. Se jugaron varios partidos ya. Ahora tenemos partidos, digamos, del Suma 8, sí, que ahora tenemos dos lindos partidos. Continuamos el día de hoy con la categoría Suma 13 y finalizamos, creo que 22, 23 horas con un partido de Suma 8. Y bueno, mañana arrancaremos de vuelta a las 14 horas y así iremos hasta el domingo. La idea es cerrar el domingo, si Dios quiere y el clima nos acompaña. Cerrar el domingo, calculamos 20, 21 horas ya con entrega de premios. Tenemos sorteos también para la gente y bueno, y eso. Bueno, ¿esto es por puntos dividido en grupos o es eliminación directa? Bueno, decidimos hacer zona de dos, sí, o sea, cualquier pareja juega un partido y tiene, digamos, derecho a otro partido. Sí, según los cruces, un ganador va por un lado, un perdedor va por el otro y así se van cruzando, ¿no? Pero sí o sí, todos juegan dos partidos. A partir del segundo partido, sí, ya el que pierde va quedando afuera.